Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Aquí estamos, hoy es domingo 9 de junio, domingo Día del Señor, domingo fin de semana, puente festivo. Saludos respetuosos para todos los compatriotas en la geografía nacional y también para aquellos que están en el exterior y no olvidan nuestra tierra. A propósito, es importante que ustedes sepan que el 27 de junio se cumplirá la rendición de cuentas por parte del Senado de la República. Rendición de cuentas que es de vital importancia para el ciudadano. Y si usted quiere conocer más de quiénes somos y qué hacemos, ingrese a la app Mi Senado. Allí encontrará toda la información sobre el Senado de la República. Bienvenidos. Vamos a compartir este espacio, estos minutos de la información legislativa, los sucesos, los hechos y acontecimientos que marcaron esta semana en el Senado de la República. Arrancamos. Calidad en la educación universitaria. Hablamos con la senadora Paloma Valencia del Departamento del Cauca, informa Diana Morales. Muy buenos días para todos los oyentes que se encuentran en sintonía con nosotros. Así es, Pepe, es importante entender que las universidades públicas y privadas son el pilar fundamental para la educación de los jóvenes, pero también hay que tener en cuenta la distensión entre educación con calidad y educación sin calidad. Teniendo en cuenta esto, la senadora Paloma Valencia nos habla de este importante tema. Y por eso sorprende mucho el tono de las intervenciones de la bancada de gobierno, diciendo que todos los acuerdos son malos y casi que quejándose porque no fue lo que quería. Creo que aquí nadie queda totalmente satisfecho. Lo que se crean son herramientas donde cada gobierno va a tener que implementar las políticas que le son propias para lograr que los colombianos se eduquen. A mí sí me parece que es equivocado decir que el gobierno tiene que invertir prioritariamente en la educación pública. No. Tiene que invertir con criterios de eficiencia para que cada peso que invierta repercuta en la transformación de la vida del ciudadano que lo recibe. ¿De qué sirve que a usted le den educación de garaje si no le va a servir para entrar a trabajar en el futuro? Entonces, claro, hay universidades maravillosas públicas. Y yo les mostré aquí, senadora Clara, los costos de la nacional son un poco más bajos que las de las mejores privadas, pero un poquito, porque la calidad en la educación vale. ¿Y por qué el Estado va a tener que solamente financiar la educación pública obligatoriamente? No. Qué bueno que haya ICETEX subsidiado para que los jóvenes puedan escoger la universidad. Qué bueno que haya programas de alta calidad. Gracias, senadora Paloma Valencia, por esta importante información. Diana Morales, Voces del Senado. Colombia se la juega por la paz. Mesa de diálogo en las regiones. Hernando León Banegas nos explica. La paz total en Colombia ha dado pie para dudas y críticas. Lo cierto es que con la existencia de mesas de diálogo con actores del conflicto. Disidencias ELN también se instalarán conversaciones regionales en sectores como el Cauca, el Meta y región de Nariño. Acciones que, desde el Senado, se han convertido en el tema del día a día en cuanto a los posibles resultados que se obtengan en favor del país. Desde la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, su titular, el senador Germán Blanco, del Partido Conservador, dejó claro que el tiempo va pasando y las respuestas de los delincuentes es como si el gobierno les hubiese dado la mano y se tomaran el codo. Y un gobierno complaciente, creyendo que la guerra se acaba con dádivas o llamando a la mesa para entregarle concesiones especiales a los grupos delictivos. Hay que aplicar la fuerza del Estado. La coercibilidad no es gratuita. Obviamente hay que abrir espacios de concertación, pero uno no negocia con delincuentes. A uno le pone condiciones a los delincuentes y no puede ser que ellos sigan delinquiendo, que siga la extorsión, que siga el secuestro, que se derrame la sangre y que estén tomando todavía municipios en Colombia. Guido Echeverry, senador de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza, hace énfasis en que el gobierno está negociando con organizaciones de estructura militar con autoridad vertical que muy seguramente no van a permitir su desarticulación. Y en el sentido veo muy difícil que una organización esté dispuesta a negociar cuando esa negociación está, de alguna manera, privilegiando la pagamentación y la división de esa estructura militar. Si esa es la estrategia del gobierno, creo que está equivocado el gobierno, porque la verdad ninguna organización criminal de estructura vertical va a permitir debilitar su capacidad de negociación, permitiendo que se maneje por parte de los proyectores, creo que es bastante inconveniente y además se encarece por la multiplicidad de intereses criminales que tienen ese proceso de negociación. Se cumple el debate de control sobre la situación del sector del maíz. Este debate dejó en evidencia los desafíos que tiene el país para fortalecer el agrocolombiano. Hablamos con la senadora Isabel Cristina Zuleta. Amplía la noticia Alexander Ariza. Bueno, así es, Pepe Ollentes, pues la Comisión Quinta adelantó un debate de control político con el fin de evaluar lo referente a la producción del mercado de maíz y yuca en Colombia. En el debate se analizó la influencia del Tratado de Libre Comercio y la afectación que pudo tener la apertura económica en la soberanía alimentaria, perjudicando gravemente a los agricultores y a la producción nacional. Al respecto, esto dijo la senadora citante Isabel Zuleta. Bueno, la gran conclusión es que este debate fue en contra del expresidente Álvaro Uribe que firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ese Tratado de Libre Comercio llevó a la quiebra al campo colombiano y específicamente a los productores de maíz. Ese Tratado de Libre Comercio hizo un daño enorme al sector agrario de nuestro país y hacerle remiendos y encontrar estrategias por donde resolver el problema va a ser muy difícil porque el señor Álvaro Uribe entregó nuestro país hacia Estados Unidos. Hoy tenemos una situación muy difícil para la producción nacional y que por más que se le haga inversiones nosotros no tenemos manera de competir con la producción de maíz de Estados Unidos. Por esos compromisos con el TLC, nosotros está entrando toneladas y toneladas. El 80% del maíz que consumimos en Colombia está entrando de Estados Unidos. Es de pésima calidad. Es lo peor porque además nacen unas cláusulas del TLC, nosotros nos comemos la basura del mundo, nadie más se las compra. En el mismo sentido, el senador conservador Miguel Ángel Barreto hizo sus apreciaciones al respecto. Hoy, después de la apertura económica, nuestro país inicia una crisis del cultivo del maíz. Competir con países como Estados Unidos es muy difícil. Más aún cuando el año entrante, en el 2025, el arancel será de cero pesos. Mientras Estados Unidos produce entre 11 y 12 toneladas, Colombia solamente produce 5 toneladas. Mientras ellos son subsidiados, tienen tecnologías, nosotros no tenemos una ley agrícola como la tiene Estados Unidos. Hoy, los maiceros en Colombia viven una crisis. Una crisis por el contrabando, una crisis por los costos, una crisis por las importaciones. Y yo creo que es el momento de pensar en el sector agrícola de nuestro país. Informó para Voces del Senado, Alexander Ariza. Estamos en Voces del Senado en la Radio Nacional de Colombia para todo el país y el mundo. Lamentablemente, dolorosamente, se registró un aumento de feminicidios en Colombia. Hablamos con la senadora Liliana Vittar y también con María Fernanda Cabal. La noticia, Geraldine Avila. Pepe y oyentes, pues esta es una noticia que como mujeres no quisiéramos dar, pero las cifras hablan por sí solas. En Colombia, lo que va corrido de este año 2024, han habido 271 feminicidios. Las mujeres siguen siendo víctimas de violencia. Nada más en Bogotá, la semana pasada, con tan solo un día de diferencia, se vivieron dos casos de feminicidio y un caso de abuso infantil que terminó con la muerte de la niña. Tristemente, los casos van en aumento. Y acerca de esto hablamos con las senadoras Liliana Vittar y María Fernanda Cabal, quienes fueron contundentes con su opinión y rechazan totalmente la violencia contra la mujer. Bueno, es muy preocupante. Según cifras de la Procuraduría, estamos hablando de 18 casos al mes en lo que va corrido del año. Yo pienso que hay que buscarle la solución mucho más profunda. Hay una solución, para mí, modo de ver, de corto y una de más largo plazo. La de más largo plazo es una educación, porque vemos que hay un problema grande de salud mental en nuestro país, en nuestros hogares. Es importante analizar cómo estamos criando a nuestros hijos, qué está saliendo de cada uno de los hogares. Y eso es lo que ha llevado también a que muchos niños vean esa violencia en su casa y salen a reproducir exactamente lo mismo. Y de corto plazo es darle mayor peso a esas medidas cautelares que se dan, que ya desde mi unidad de trabajo legislativo estamos mirando cómo podemos, a través de una ley, mejorar este tipo de sanciones que se le ponen y que de verdad se cumpla, para que las mujeres puedan sentirse más seguras. Por su parte, eso afirmó la senadora María Fernanda Cabal. Hay un problema de violencia endémica. Es como si fuera una enfermedad mental. ¿Qué le pasa a esta sociedad que no respeta a una mujer? Yo fui ponente de la ley de feminicidio y no sirvió ampliar los años de cárcel. Se los subimos a 50 años. Ahora acabamos de eliminar los beneficios para los que estaban siendo investigados o ya fueran condenados. Nada sirve porque es una sociedad enferma que tiene que, desde su origen, desde los niños, aprender a respetar a los demás. Pero aquí, como el ejemplo malo, es el que se premia porque el bandido es al que el Estado ayuda y no al bueno. Geraldina Avila, Voces del Senado. Las visitas guiadas al Congreso de manera virtual son una realidad. Pero, ¿quiénes pueden participar? Desde la Unidad de Atención al Ciudadano, la doctora Ligia Suárez nos cuenta. Colegios, universidades, grupos organizados, que pueden ser delegaciones internacionales, grupos organizados familiares de ciudadanos colombianos y extranjeros. ¿Qué esperas para conocer cómo funciona el Congreso? Envía un mensaje al correo visitasguiadascongreso arroba senado.gov.co y haz parte de esta experiencia. Una campaña de Voces del Senado. Estudio de hojas de vida por parte de los próximos generales de Colombia, ello en la Comisión Segunda del Senado de la República. Enrique Castañeda presenta la noticia. José Alfredo, oyentes, compañeros, feliz domingo para todos. En Comisión Segunda y con presencia del señor ministro de Defensa, Iván Velásquez, dos oficiales de la Armada Nacional y tres de la Policía, quienes aspiran a ser ascendidos a generales de la República, presentaron sus hojas de vida ante los integrantes de esta célula legislativa. El senador del partido Cambio Radical, José Luis Pérez, quien fue ponente de los ascensos, destacó las hojas de vida de los militares y policías y explicó que sigue en este proceso. El Senado de la República aprobó en primer debate el ascenso de estos oficiales, que no solamente tienen el honor de pasar a ser generales de la República, sino la gran responsabilidad de seguir trabajando por el país en cada una de sus especialidades. El segundo momento lo tendremos seguramente entre el 18 y el 20 de junio, para cerrar el periodo de sesiones actuales, seguramente votando y aprobando esos ascensos en plenario. La senadora del Pacto Histórico y también integrante de esta comisión, Gloria Flores, destacó la trayectoria de los militares y celebró la presencia de la capitana de navío, Carolina Gómez del Castillo, quien aspira a ser ascendida al grado de contraadmirante. Luchamos a las cinco personas que van a ascender, tres de la policía y dos de la armada. A mí me tocó la ponencia de la próxima contraadmirante que vamos a decidir en este Senado de la República. Una mujer proa con una hoja de vida intachable, con un compromiso inmenso y que sigue avanzando la representación femenina en la fuerza pública que tanto necesitamos. De igual manera, en la Armada fue promovido el brigadier general Jorge Federico Torres Mora, al grado de mayor general de la Marina de Colombia, mientras que en la Policía Nacional fueron ascendidos al grado de brigadier general el coronel William Castaño, director de Carabineros y Protección Ambiental, así como el coronel Henry Yesid Bello Cubides y el coronel Ricardo Sánchez Silvestre, director de Antinarcóticos de la Policía. Las ponencias de ascenso deberán ser aprobadas en plenaria del Senado antes del 20 de junio. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Primer debate al proyecto que garantiza la realización de trámites de tránsito terrestre para presuntos infractores de normas detectados a través de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? Rodrigo Meléndez. Hola Pepe, muy buenos días. Algunos de nuestros oyentes que son conductores en algún momento pueden haber llegado a una ventanilla en una oficina de tránsito, hacer un trámite como renovar su licencia, hacer un traspaso de vehículo y se encuentran con que tienen comparendos de los cuales nunca fueron notificados. Ante esta situación, la senadora Sandra Jaimes ha presentado un proyecto de ley que busca establecer el principio de inocencia, el derecho al debido proceso y que por causa de la no notificación de una multa o comparendo, se le impida a una persona realizar sus trámites ante las autoridades de tránsito. La senadora Sandra Jaimes. El objeto es garantizar el principio de presunción de inocencia respecto de los conductores o propietarios de cualquier tipo de vehículo, permitiéndole realizar los trámites de tránsito ante los organismos o autoridades de tránsito, no obstante, en el CIMIT aparezcan comparendos o multas a nombre que hayan sido impuestas a través de los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detención de infracciones y no hayan sido modificados en debida forma. Cuando se detecta una presunta infracción a través de sistemas electrónicos, se omite la fecha de la presunta infracción, la fecha de la notificación y el medio por el cual se notifica, senador. El artículo tercero incluye una modificación a la ley 769-2002 para que en caso de no aparecer esta información en el CIMIT, las autoridades y organismos de tránsito deban realizar los trámites de tránsito que sean de su competencia. El proyecto fue aprobado en primer debate y avanza con buenos augurios a la plenaria del Senado. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Reconocimiento de Armero y el Nevado del Ruiz como Patrimonio Cultural de la Nación. Hablamos aquí en Voces del Senado con la congresista Sandra Jaimes. Diana Morales presenta la noticia. Gracias Pepe. Seguimos con más información del Legislativo, hablando de la aprobación del proyecto de ley que reconoce el territorio de Armero y el Nevado del Ruiz como Patrimonio Cultural de la Nación. Este fue el mensaje de la senadora Sandra Jaimes. Un saludo muy especial a todos los armeritas. Soy Sandra Jaimes, senadora de la República y quiero compartir con usted la gran noticia de que hoy se aprueba el proyecto de ley 2.49.2024 por la cual se reconoce el territorio de Armero y el Volcán Nevado del Ruiz como Patrimonio Cultural de la Nación y se dictan otras disposiciones. Una gran noticia para todos los habitantes de Armero. Estamos con ustedes y seguiremos apoyándoles. Un abrazo fraterno. Gracias senadora Sandra. Estos reconocimientos exaltan nuestro país. Diana Morales, Voces del Senado. Atención que a conciliación pasa a la medida que salvaguarda y promueve el turismo de aves en el país. Iniciativa de la senadora Soledad Tamayo. Alexander Arisa presenta el registro informativo. Así es, José Alfredo Llentes, pues una gran noticia para el turismo en el país se dio en la plenaria de Cámara, donde se dio vía libre en el último debate a la iniciativa que fomenta y reconoce el turismo de aves como una estrategia para la conservación y desarrollo rural. La medida que pasa a conciliación busca visibilizar la variedad de aves con las que cuenta Colombia al ser un territorio tan rico en esta materia. La autora del proyecto, la senadora conservadora Soledad Tamayo, expuso otras bondades que tiene la norma, pues contamos con el privilegio de sobresalir como un país estratégico en el avistamiento de aves. Se declara también al país, a Colombia, como un territorio estratégico para la conservación y el avistamiento de aves, mediante la denominación Colombia País de las Aves, a través de la cual se impuso el desarrollo de políticas y programas que permitan consolidar un país en la materia de avistamiento. Entonces, me parece, también hay una Mesa Nacional de Turismo de Aves que está dirigida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y se encuentra conformada con asistencia del Ministerio de Ambiente, de Parques Nacionales y de otros invitados que, por supuesto, juegan un papel importantísimo en este proceso. Y hay un compromiso desde el Ministerio de Comercio en la formalización, en la coordinación con las entidades territoriales y las cámaras de comercio para formalizar hoy las organizaciones que están haciendo turismo de aves, pero también para incentivar que resulten nuevos intereses en estas actividades. La senadora también resaltó las oportunidades de emprendimiento que podrían tener familias campesinas, los ciudadanos del común que no están familiarizados con este tema y, por supuesto, los extranjeros, a fin de hacer del territorio nacional un destino imprescindible para visitar y conocer las aves que hacen parte de nuestro país. Pensamos que esta es una nueva fuente de recursos para las familias campesinas, pensamos que estos nuevos emprendimientos generan ingresos no solamente para las familias, sino también para que estas personas se queden en el territorio y que podamos mostrar tanta belleza que tiene este país que a veces es escaso el conocimiento que tienen tanto los propios como los extranjeros de todo lo que representa nuestro país. Así es de que queremos invitarlos a través de este proyecto para que sea un punto de visita permanente el turismo de aves. Aquí tenemos unas rutas a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que han venido apoyando, pero nos falta mucho por acompañar y por hacer en esa área. Alexander Arisa, Voces del Senado. Al aire, Voces del Senado. Nota refrescante a esta hora aquí en la Radio Nacional de Colombia con relación al proyecto que rinde honores al cumpleaños número 400 del municipio de Plato, hermosa población del departamento del Magdalena. Y también el proyecto por el cual se declara Patrimonio Nacional e Inmaterial La Loa de los Santos Reyes del municipio de Baranoa en el Atlántico. En Baranoa me quedaré, dice la canción. Rodrigo Meléndez presenta la noticia. Pepe, muy buenos días. La cultura y la tradición hacen parte también del trabajo que realizan los senadores de la República y con ese fin se han aprobado en esta semana dos proyectos culturales. El primero relacionado con los honores que se le rinden al municipio de Plato en el departamento del Magdalena, que en 2026 celebrará 400 años de fundado. El 8 de diciembre de 1626, Fray José Nicomedes de Fonseca y Mesa bautizó a la población indígena asentada en ese territorio como Villa Concepción de la Plata. Con el transcurrir del tiempo, el nombre del pueblo se resumió en el término masculino Plato en vez de Plata. Este municipio es muy popular en Colombia por la leyenda del hombre Caimán. Esta leyenda cuenta que el joven Saúl Montenegro, un pescador de la región, a quien le gustaba ver cuando las mujeres del pueblo se bañaban en el río, se le ocurrió la idea de ir donde un brujo en la Alta Guajira para que le diera una pócima que lo convirtiera en Caimán y así poder navegar por el río convertido en ese animal y poder observar a las chicas. El brujo en cuestión, relata la leyenda, también le dio una pócima de color blanco para que al tomarla volviera a recuperar su figura humana. Saúl se fue en compañía de un amigo y roció sobre su cuerpo la pócima que lo convirtió en Caimán. El amigo, asombrado al ver el Caimán, dejó caer accidentalmente la pócima blanca que le devolvía su forma humana, pero solamente unas gotas le cayeron en la parte superior en la cabeza y por eso Saúl quedó convertido mitad en Caimán y mitad en hombre. El senador Carlos Mario Farelo, autor del proyecto. Que este hermoso municipio como lo es Plato Magdalena, esté a puertas de cumplir cuatrocientos años. Históricamente le ha brindado mucho a este país en tema de la cultura, donde está la leyenda del hombre Caimán. Pero este proyecto le va a permitir al gobierno incorporar en su presupuesto recursos que vayan acorde a las necesidades de ese municipio. Pero les quiero decir que es muy importante para ese municipio este proyecto de ley. Y el otro proyecto cultural involucra a una tradición desde el siglo XIX que se vive en Baranoa, un municipio del departamento del Atlántico. En Baranoa me quedaré, porque está en tierra de bellas mujeres. Allí se celebra desde esa centenaria época la LOA a los Santos Reyes Magos el día 6 de enero, con un montaje escénico y teatral que busca que mediante el proyecto de ley 142 de 2024, esta tradición se eleve a la categoría de Patrimonio Nacional e Inmaterial. El ponente, senador Guido Echeverry. Un elemental reconocimiento a una tradición cultural profundamente arraigada en Baranoa, en el departamento del Atlántico, y que expresa muchísimas formas de la cultura y del arte, como el teatro, la música, la danza, rememorando una historia tradicional en el mundo occidental, como es la fiesta de los Reyes Magos. Dos proyectos de interés tradicional y cultural que hacen parte también del trabajo legislativo que adelantan los congresistas. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Cerramos este espacio hoy aquí en la Radio Nacional con la nota musical sobre la tambora, que es un instrumento característico de diferentes regiones del país, en especial de la costa atlántica. Marlon Yepes informa. Muy buenos días Pepe y amables oyentes. Hoy en la nota musical vamos a hablar de la tambora, instrumento de percusión que además de ser característico de la región de la costa atlántica, es utilizado en una variedad de géneros y estilos musicales a lo largo y ancho de todo el país. La tambora, como su nombre lo dice, es un tambor de forma cilíndrica, construido generalmente de madera. Sus parches son de piel o cuero animal, aunque a veces se utiliza cuero sintético que ha sido tratado especialmente para lograr su sonido característico. Sus orígenes se remontan a la época de la colonización, cuando los africanos traídos como esclavos a América, introdujeron sus tradiciones musicales en una especie de mestizaje cultural. La tambora es parte integral de la identidad musical colombiana, ya que su sonido característico le otorga autenticidad a las interpretaciones de los grupos musicales tradicionales. Además, su presencia en las fiestas y celebraciones culturales del país contribuye a mantener viva la tradición y la memoria colectiva de las comunidades colombianas. La función social de este instrumento en nuestro país es muy importante, ya que su ritmo contagioso y alegre invita a la gente a bailar y a celebrar en comunidad. En este sentido, la tambora fomenta la integración y el encuentro entre las personas a través de la música y la danza. Hoy en día, la tambora es un símbolo de identidad cultural. Su importancia radica en la capacidad para conectar a través de la música y mantiene vivas las tradiciones culturales de toda Colombia. Marlon Yepes, Voces del Senado. Gracias señoras y señores por acompañarnos en la Radio Nacional de Colombia en el programa Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República, cuyo presidente es el doctor Iván Leonidas Name Vásquez, Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. Este equipo de comunicadores con Rodrigo Meléndez, Edgar Enrique Castañeda, Alexander Ariza, Diana Morales, Geraldine Ávila, Marlon Yepes, Hernando León Banegas y José Alfredo Fruto, les extendemos una invitación cordial para encontrarnos aquí en el mismo horario la próxima semana, Dios mediante. Por su amable compañía, gracias, les decimos desde la Radio Nacional de Colombia y sigan escuchando Voces del Senado.